¡Atención a todos los guerreros no-warriores! ¿Has nunca considerado joining Time Patrol? Como patrolero de tiempo, preventa la historia de ser cambiada. Este juego me lo estaban pide y pide, y ahora es la versión número 2. Estamos siempre en el cuidado de los guerreros poderosos. Ok, entonces. Seguimos cuidadosamente para mantener la seguridad aquí, en Kanzan City, igual que la versión 1, vamos a hacer de la patrulla. Entras por acá en donde llegan los viciosos. El buen Ulises, Cap, E-Play y demás. Primero, está prohibido lanzar un Kamehameha dentro de los límites, ok. No podemos lanzar Kamehameha, no podemos volar. Interesante. No podemos alterar la historia. No me veo muy bien en los comentarios, ¿no? Así que debes ejercitar la cuarentena cuarentena. Eviden hacer cambios en la historia, como Trunk Stick. Teniendo estas cosas en mente, por favor, cambie su misión de seguridad. Ok. Por el sake del mundo y su historia. A ver si me acuerdo como estoy jugada, porque ya saben que tengo bien mala memoria. Se ve muy completo el juego, es la versión deluxe, así que vamos a empezar con la historia. Ya saben que me encanta jugar la historia primero. Voy a hacer igual un Saiyajin, ¿no? Puedo hacer la Mekusei, creo que nadie elige esto. Porque si no, no me puedo transformar en el Super Saiyajin. Y voy a hacer... Me gusta a mí las mujeres, así que... A la goma. Ahí está, ¿no? Vaya. Me gusta luchar cara a cara, lo mejor atacar a distancia, cerca o lejos, lo tengo equilibrado. A distancia me gusta atacar. Bájame un poquito más. Porque de menos ataca. El otro ya lo terminamos, ahora toca este. Y este se ve que está mucho mejor, ¿eh? Miren, ya estamos hasta Blue. ¿Qué onda? Golden Freezer, ¿eh? Esto cambiará todo. ¿Qué onda el Rider Pro? Díganme, ¿qué tal se oye el audio? Demostré unos bonitos juegos artificiales. A ver si ya está bien, o les seguimos bajando más. Todavía sí. Oh, se ve bien este pieza, ¿eh? Según yo me he confiado bien, el Luis está bien fuerte, ¿eh? Tienen razón. Porque va a ser un dicto interactivo. Año 852. Ok, ya llegamos, ahora sí. Qué bonito. Vean qué buenas gráficas, ¿eh? La verdad es que... Qué diferencia del Gen Overs 1, ¿eh? No sé cómo no lo había jugado este juego. Pero todo para mí es nuevo. Me encanta cómo se ve, ¿eh? Y más si es una chava la que está jugando. Yo más feliz de la vida. Qué es lo que se vea aquí. Guarale, todo ese es el mundo. Su sonrisa toda demoníaca Como que no sabe sonreír mi chava Pero bueno, no importa Se ve medio mala, eh Como que le puse ojos medio maldita ¿Qué onda con mis chavas? Ah, ok Ah, sí, sí puedo cambiar el color ¿No tengo más trajes? Ah, mira, mejor peleó así Ah, pero este que me da Me da ataque básico Mira, mejor peleó así Vamos a dejarle así Ok Le puedo equipar esto Bien, interesante Cambiar habilidades No tengo más habilidades, ¿verdad? Ok, aquí están los poderes No puedo ponerle más Mejorar atributos Esto es lo que me dieron, ¿verdad? Super ráfagas aquí Super ráfagas Y ahora sí, ¿no? Bien Ahora sí Vamos a comenzar la historia Madre Año 700 Vamos a ver Vamos a cambiar así la historia Contra Raditz En teoría Tiene que perder Goku Y tenemos que llegar A ayudarle, ¿no? Ahí está Esquivó El Makanko Zapón Ya llegó por quien lloraban ¡Órale! Se ve bien Puros fails Este sí es mi personaje Ok Ah, qué bien se ve ¿Qué onda con tu vida? ¿Ya llegué? Ah, qué bien se ve Ahora sí Vale la pena la espera Me encanta mi personaje Abra un paso Que aquí viene El rey Bustropo En acción Sin armadura Sin armadura Ok, ¿cómo era? Ok No mates a Goku Por favor Después tendré Cómo cambiar esto No tengo poderes Para pelear Ah, me tengo que cargar Primero Ok Vientos Ahora sí Puedo aplicar poder máximo Sí Vamos, cargate Se me acaba bien rápido La energía Alguien sabe Cómo quitarle El volumen Al sonido Digo, al control No me gusta que hable Del control No sé por qué Nunca lo tengo con su guarda Y ya está hablando No gano poder, ¿verdad? Cuando le pego Ah, sí, sí, gana Vamos a cargar el poder máximo No tengo muchos poderes Sí, no sé por qué ¿Dónde está Radix? Ya te vi Vientos Pues no peleamos tan mal Pero todavía me falta Acostumbrarme Hoy no me tocó ¿Me pueden creer? Juego jugador contra jugador No voy a jugar la historia Por el momento Tiene las mismas gráficas Que el otro Comienza la acción Ahora sí Creo que está bien padre Ahora Piccolo Ahora sí Hemos corregido la historia De dónde eres ¿Por qué siempre me preguntan De dónde soy? Maldita sea Ok Lo tienes merecido Ah, le quité la armadura Ahorita se la pongo Pero no importa ¿Qué ha sido eso? Era la primera pelea Vean, aparte se ve bien Sin armadura Está bien para pelear Ahorita te la ponemos Mi chava Sí, dice que sí Miren ¿Ya vieron? Pero bueno Gran trabajo Salvo por tu entrada Pero bueno Hay que corregir todo esto Más adelante Se pondrá más intenso Sigue entrenando Para ser más fuerte Te llevo apenas Un milenio No estás en condiciones De llamarme anciano Ok A ver Ahora sí Déjenme Pongo mi ropita Porque Bueno Se ve bien Me gusta haberle quitado La armadura Aunque la armadura Te da poderes Pero Ahorita voy a ver En la tienda Que puedo comprar O algo así Se ve bien Mi chava Un héroe Un héroe salió Valientemente De la ciudad ¿No? El universo ¿Quién? Este héroe Una vez salvó La historia Que tocó Fui yo mismo ¿No? Mira bien A ver Debo de ser yo ¿No? Yo salvé La historia Antes Ahí está Mira Aquí es donde Entra lo bueno ¿Ya ven? Les hice yo ¿Qué onda con mi vida? Los jugadores Que hayan transferido Los datos Yo, yo, yo Pueden usar su patrullero Del juego anterior Como héroe Yo, yo, yo Sin embargo Los siguientes No podrán Ok Ese soy yo Miren Ese soy yo Redbus Redbus 2 Redbus Sí Ok Eso mero Hasta mis poderes Viento Se nos fue la luz No, no, no Puro fe Ahora sí Miren, miren Miren Ese era mi anterior personaje Wow Se ve bien ¿Eh? Como ve Sigue entrenando Y algún día Te volverás tan fuerte Como él Oh, eso es lo que quiero Miren, miren Qué bonito Deberás seguir entrenando Para lograrlo Claro que sí Es un deber Habla con el robot Que está en la recepción Para descubrir más detalles Que te dará consejos Muy buenos La recepción Está debajo Del techo grande Ajá ¿Por qué no vas Y lo miras? ¿Por qué no está La recepción? También hay una Academia de patrulleros Y bueno ¿Entendiste todo? Pues creo que no Pero bueno Ok A ver Vamos a ver Si puedo equiparme Así mis poderes Ah, sí Miren El impulso Después tenía Creo que el Kamehameha Según esto Estoy viendo Y tenía la carga La carga Y después tenía Puedo tener Cuatro habilidades especiales Órale Bueno Después tenía Creo que El bastón mágico Y después tenía El golpe eléctrico Y después La bola Evances Técnica despertada No tengo ninguna Y la habilidad Está Ahora sí Ahora mi ropita Por favor Porque ya me estaban Criticando De que andaba desnuda Jejeje Jejeje Que bien Que bien Ahora sí Jejeje ¿Quién dice qué? ¿Quién dijo miedo? Oh Sí Jejeje Jeje Quedó bien Jejeje Ok Estoy feliz Ta-ta-ra-ta-ta Continuación ¿Quién dijo?